Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Tenemos aquí la grata visita de María José Arguello Gerente de Responsabilidad Corporativa Tigo Y Orlando Sevilla, Director Ejecutivo de Teletón Nos vienen a hablar sobre esa campaña que ya inició Tal vez ustedes van a ver esta alcancía aquí de Teletón Para recaudar fondos, sobre todo lo importante es apoyar a los niños Que tienen alguna discapacidad y ellos poder ser atendidos Y para ello se suma activo a esta campaña Pero también usted preste atención para que usted vea De qué manera puede dar ese aporte Muy buenos días Coméntanos un poco sobre sumarse a esta campaña Que ya pues Teletón ha realizado para recaudar Ese fondo para esos niños con discapacidad Que son de bajos recursos y que son de algunos departamentos Muy buenos días, nosotros como Tigo Nicaragua Ponemos a disposición nuestras autopistas digitales A favor de esta jornada de amor de recaudación De Fundación Teletón En su 23 edición Y para ello nosotros hemos habilitado nuestra plataforma de donación Para que todos nuestros clientes Tigo También puedan sumarse a esta causa Y es muy fácil desde la comodidad de su celular Pueden enviar la palabra Teletón Un SMS desde su celular con la palabra Teletón Al 850 si desean donar 50 centavos de dólar O la palabra Teletón al 800 si desean donar un dólar Todo lo recaudado a través de esta plataforma Que está habilitada desde el día 15 de febrero Y que va a estar inclusive habilitada posterior Al cierre del 10 de marzo Que es el día del gran evento de Teletón Vamos a entregárselo de forma íntegra A Fundación Teletón en nombre de cada uno de estos clientes Tigo Que se han sumado a la causa Y que están utilizando estas autopistas digitales A favor de Fundación Teletón Además de esto en todas nuestras tiendas Ya tenemos disponibles las alcancías Como estas que ustedes pueden visualizar acá Así es que les encargamos que si nos visitan También puedan sumarse Depositando un granito de arena ahí Porque las alcancías pues también son una forma A través de la cual pueden hacer esta donación Don Orlando, me gustaría que nos comentara un poco Sobre pues a propósito de las alcancías Cuántas van a estar disponibles Cómo la población también se puede sumar Ya decía hoy a través de estas plataformas A través de Tigo Pero hay otras alternativas que ustedes han buscado Pues para eso de recaudar esos fondos Para apoyar a estos niños con discapacidad Bueno, muchísimas gracias Para nosotros es un placer estar acá en Canal 12 Y sobre todo en la compañía de María José Tigo es un aliado importante para Teletón Durante todos estos años Cuando nosotros le avisamos a Tigo Que íbamos a hacer la campaña 2023 Con la idea de unir propósitos de todos los nicaragüenses Por nuestra niñez con discapacidad Nos respondieron, estamos contigo Y definitivamente estamos teniendo ese valioso apoyo Para acercar la recaudación O la forma de recaudación a cada lugar Donde estén todos los nicaragüenses A través de la plataforma de donación A través de los SMS Por cierto, damos fe que todos los años No solo tenemos en vivo en este momento Un control de lo que se está recaudando Empezó desde el 15 de febrero la recaudación Sino que posteriormente Tigo entrega todos los fondos Para incorporarlo al presupuesto de operación De los centros Teletón Estamos teniendo además de la plataforma Pues obviamente las alcancías Le voy a pedir a todo el mundo Que cuando vea una alcancía No lo deje para mañana Se acerque y pueda depositar Porque de repente con todos los temas climáticos Se nos puede atrasar después Están todas las cuentas bancarias Los souvenirs están por salir Vamos a vender las camisetas y las pulseras Pero sí definitivamente para nosotros es muy importante Esta plataforma de recaudación a través de SMS Contigo Realmente ha sido una plataforma de recaudación importante En la cual todos los clientes Tigo participan Y se dan la oportunidad de ser parte de esta obra de amor Que el año pasado nos permitió en los tres centros Teletón Brindar 20.360 consultas directas a niños y niñas con discapacidad Tanto a través de la atención presencial en los tres centros Teletón De Chinenegas, Gotal y Juigalpa Como la visita de la unidad móvil Que son los equipos del centro que salen Estuvimos en comunidades como San Miguelito, Nueva Guinea, Jalapa El año pasado Entre otros Y la atención a través de la telemedicina Y la telerehabilitación Que nos está permitiendo ahora Nos obligó al COVID a aprender de esto ¿Verdad? Y ahora a través de la tecnología Estamos pudiendo tener sesiones semanales Al menos con aquellas familias que viven en el interior del país Y pueden llegar una vez al centro Teletón Ahora semanalmente están recibiendo una atención A través de la telemedicina y la telerehabilitación De tal manera que la idea que tenemos este año Es unir los propósitos de todos los nicaragüenses Alrededor de la niñez con discapacidad Y creemos que esta plataforma nos va a ayudar muchísimo A lograr ese acometido Ahora, digamos este año Usted ve esa meta que tienen Pues proyectado Para poder brindar esas atenciones a los niños Mira Nosotros necesitamos Para que los tres centros Teletón El de, como te dije El de Occidente Que está en Chinandega Y da cobertura a Chinandega y León El de La Segovia Que está en Ocotal Y da cobertura a Nueva Segovia Madrid, Esteliz Matagalpa y Ginotea El de Región Central Que está en Juigalpa, Chontales Y que da cobertura a Chontales Boaco, Celaya Central Costa Caribe Sur Río San Juan Y en este momento Municipios de Granada, Rivas Carazo Y Managua Se dividen entre el de Chinandega Y el de Juigalpa Porque no tenemos centro Teletón En Managua todavía Pero para que los tres centros Funcionen a full capacidad Nosotros necesitamos 15 millones de Córdoba Que nos permitirían además Equipar un poquito más La unidad móvil Con algunos Exámenes especializados Como electroencefalogramas Audiometrías Y otros Que podríamos acercar A la gente A las poblaciones Para que no tengan que venir Hasta Managua A hacer esos exámenes No obstante La recaudación El año pasado Fue de un poquito más De 9 millones de Córdoba Nosotros adaptamos la operación A dos tercios de capacidad De los centros Pero realmente Si necesitamos Acercarnos mucho más A esa full capacidad Quiero decirte que hay En algunos de los centros Si piden cita El día de hoy Hay dos meses de espera ¿Verdad? Porque tenemos al personal Como decimos A dos tercios de capacidad Si lo pudiéramos llevar A full capacidad Obviamente La atención sería mucho Más cercana Y tendríamos La oportunidad De brindar más consultas No obstante La meta la pusimos Al corazón de los nicaragüenses El corazón de los nicaragüenses Nos va a decir Hasta dónde vamos a llegar Al final la meta No es económica Al final la meta Es cuántas consultas Vamos a poder brindar A los niños y niñas Con discapacidad En Nicaragua Este año Bueno María José Tal vez no recuerda A los amigos Tigo Cómo pues hacer ese aporte A través pues de esta Plataforma Las alternativas Que ustedes tienen Pues para que Aporten su granito De arena Como ustedes dicen Sí, por supuesto Recordarles que Desde la comunidad De su celular A través de un mensaje De texto Si van a donar 50 centavos de dólar Es la palabra Teletón Al 850 Y si desean donar Un dólar Es Teletón Al 800 Importante mencionar Que no hay límites En busca de esa ayuda En busca de esa ayuda De ese servicio Que ustedes brindan Sí Y eso nos está ayudando Mucho a las unidades móviles Porque el haber llegado A San Miguelito Llegar a Jalapa Llegar a Nueva Guinea ¿Verdad? Llegar a Santo Domingo Comunidades que tienen Muy alejados Los servicios Más cercanos De rehabilitación Nos permite Encontrar Familias Mira, te hago una anécdota En Matagalpa Me encontré En una unidad móvil Que hicimos en Matagalpa Un joven de 34 años Con parálisis cerebral Que nunca había recibido Rehabilitación Y nunca había recibido Siquiera un diagnóstico Entonces Cuando vos te das cuenta De lo que estamos logrando Y cómo estamos captando A nuevas familias A nuevos chavalos Y que al final Lo que necesitan Simplemente Es poder tener La oportunidad De recibir Un poco de rehabilitación Para poder Estar preparado Para ese proceso De inclusión Nos damos cuenta Que efectivamente Vale la pena Lo que sí te puedo decir Es que En el año 2022 Hay dos cifras Que nos llamaron Mucho la atención Una Más de la mitad De los niños atendidos En los centros Teletón Fueron menores De 6 años de edad Y eso Nos marca Hacia Una detección temprana ¿Verdad? Y eso es muy bueno Lo segundo Que sí nos preocupa Y queremos hacerlo Recalcar En todos los medios De comunicación Para que el pueblo Nicaragua Nos ayude con esto Es Que cada 3 Atendidos Dos varones Una niña Hay 2 tercios De varones Atendidos Y solo un tercio De niñas atendidas Y nos preocupa Porque realmente No es cierto Que el porcentaje De discapacidad Es mayor En niños Que en niñas Es más o menos Similar Lo que está ocurriendo Es que menos niñas En edad temprana Están teniendo La oportunidad De ir a recibir Un diagnóstico Y una rehabilitación ¿Qué factores Pueden estar incidiendo En eso? Definitivamente Hay factores culturales Sobre todo Porque el tipo De población Como bien decías Al principio Que atendemos nosotros En los centros Teletón En este momento Son personas Del interior Del país De los departamentos Y entonces Mientras más Estemos al interior Del país Hay más factores Culturales Hay un poco De machismo En nuestra cultura Y aquello Además de priorizar Al varón Sobre la niña Y algunas familias Incluso en el extremo De la sobreprotección Tienen miedo De poder llevar A su hija Con discapacidad A otro lugar Y realmente Si necesitamos romper esto Porque no es posible Que las niñas Se estén quedando Encerradas en las casas Con su discapacidad Sin poder tener La opción De poder rehabilitarse Entonces Esos son Fundamentalmente Dos de los temas Más importantes Que encontramos En las estadísticas De atención Tal vez el tercero Podría ser Que el 80% De los niños Que acuden A los centros Están incluidos En las escuelas Y que solo un 7% De esos niños Incluidos en las escuelas Están en escuelas especiales El otro buen grupo 93% Están en hablas regulares En todo un proceso Y un esfuerzo De inclusión educativa Que está haciendo Nicaragua Ahora Digamos Para aquellas familias Que tienen un niño Con discapacidad Los llevan Donde ustedes ¿Qué tanto les ha cambiado Digamos La vida Tanto al niño Como a esa familia Digamos Esa experiencia Que nos cuente Para que Pues se motiven Pues ya decía Ustedes Se tienen más niños Que niñas Y entonces Tal vez hacer esa incidencia Pues para que Lo lleven Yo te voy a contar algo Para el equipo Para el equipo que trabajamos En Teletón Yo siempre insisto Que tenemos que acercarnos Sobre todo Los que están En las áreas administrativas Acercarnos A los centros Y a la familia Porque para nosotros Eso significa La reinyección La revacuna De ese esfuerzo Que estamos haciendo Y todo lo difícil Que significa Este esfuerzo De sostener La operación De los centros Yo tuve la oportunidad De participar En los castings De las historias de vida Que estamos presentando Este año Es muy válido Poder ver Una de las historias de vida Pero cuando vos ves En el casting Las familias Que te cuentan A vos Que estás trabajando En la rehabilitación Y dirigiendo esos procesos Lo que está significando Para ellos El poder llegar A Teletón El poder tener Un diagnóstico El poder recibir Terapia especializada Y poder recibir Las orientaciones Para seguir esa terapia En su casa Y además Lo que está significando Para ellos Que la sociedad nicaragüense En estos procesos educativos En los cuales nos ayudan ustedes En los medios de comunicación Esté abriéndose A la inclusión A la aceptación A abrir espacios Para que las personas Con discapacidad Puedan mostrar Sus capacidades Y no verse solo Con su discapacidad Realmente te impacta Te impacta Cuando una familia Llega y dice ¿Qué haría yo Si no tuviera Este centro Teletón? Gracias a este centro Teletón Yo he podido hacer Lo que he hecho Con mi hijo Porque me han enseñado Que mi hijo Tiene capacidades Y no solo discapacidades Y me han enseñado Cómo explotar En el buen sentido De la palabra Esas capacidades Y me han enseñado Además en tener confianza En él Y en darle confianza A él Y poder desarrollar Esos procesos De rehabilitación Yo creo que eso Es lo más importante Teletón Es más Como decimos En el spot Es más que un espectáculo Es más que un evento Teletón Somos todos Los nicaragüenses Unidos Más allá De nuestra diferencia En función De poder garantizar El crecimiento De esos niños Y niñas Con discapacidad Junto a sus familias Ahora en el caso también Digamos del padre de familia Me imagino que ustedes También le dan Su asesoramiento Su atención psicológica Porque digamos Tal vez Tuvo una niña O un niño Y pues no está consciente Del problema que tiene Digamos Se asustan Se frustran Entonces Me imagino que también Ustedes dan ese apoyo Para que ellos salgan adelante Y ahí te comento Dos cosas rápidas Una Definitivamente De nada te sirve Dar las mejores guías De rehabilitación O las mejores instrucciones O procesos O planes de rehabilitación Si no trabaja Sobre el duelo Que tiene la familia Que esperaba A un niño Entre comillas Normal Y le vino al mundo Un niño Con una alteración En su desarrollo Fuera de la norma Entonces Definitivamente No es lo que esperaba La forma en que cambia La vida Es diferente A la de los otros amigos Que tienen otros hijos También Y que no tienen La misma forma O las mismas obligaciones O la misma envergadura Al proceso de desarrollo Del niño Y entonces realmente Eso impacta Eso es por un lado Por otro lado Contarte que sí Para nosotros La familia es el principal aliado Y con el COVID Aprendimos también eso El COVID nos enseñó Las crisis te enseñan Y te hacen crecer Entonces estamos desarrollando Un proceso de podcast Ahora Nosotros decíamos ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Para dar instrucciones Y para poder acompañar A la familia Si no pueden llegar al centro Porque están encerrados Con un chaval en su casa No le vas a poner un webinar Todos los días A las 9 de la mañana Porque qué van a hacer Con una computadora O sin internet En la montaña Entonces ¿Qué es lo que funciona allá? Ah, en el campo Funciona la radio Y dijimos Entonces vamos a usar Los podcasts Y vamos a usar podcasts Que no encadenen A la familia A un horario Sino que reciba Todos los días un tema Y la familia Lo puede escuchar En el momento Que le sea preciso O que sea posible ¿Verdad? En la noche Incluso, etcétera Y desarrollamos Todos los días De lunes a viernes Llevamos Desde el 2020 Desde abril del 2020 Y todavía lo estamos haciendo Hoy Estamos mandando El podcast del día de hoy Dedicamos este mes Por ejemplo A orientaciones a los cuidadores Porque todos los meses Buscamos un tema Hoy Este mes Estamos desarrollándolo Para el cuidado De los cuidadores Como la persona Que cuida A la persona Con discapacidad Debe cuidarse También él Para poder tener Este Resultados Y evitar El agotamiento Del cuidador Ahora ¿Qué tipo de discapacidad Es la que más Pero menos La que más atienden Ustedes en el centro? El 65% De los niños Que estamos atendiendo Tienen más de un tipo De discapacidad Tienen discapacidades mixtas Entre las motoras Las intelectuales Fundamentalmente Pero Más de la mitad 65% Tienen más de un tipo De discapacidad Ahora tal vez Le recuerda A los televidentes Ese aporte Que se le deben dar Ya escucharon La información Por parte De representantes De Teletón Todas esas necesidades Que se requieren Suplir Para los niños Entonces ¿Cómo es ese aporte Que deben dar Los televidentes Sobre todo Los que son Tigos Sí Para todos Nuestros clientes Tigos Recordarles una vez más Que tienen la oportunidad De mandar La cantidad De mensajes De texto Que deseen Para poder donar 50 centavos De dólar Con la palabra Teletón Al 850 O un dólar Si desean Perdón Si desean donar Un dólar La palabra Teletón Al 800 También compartirles Que nosotros De manera interna Con los colaboradores Vamos a estar haciendo Diferentes actividades A favor de Teletón En esta jornada De amor Y que también Hemos habilitado Proporcionar Comunicación A todo el staff Que está detrás De todo este evento Que como decía El doctor Es Uno más De las actividades Que tienen ellos A lo largo del año Pero que prácticamente Es la más importante Porque asegura La continuidad De la operatividad De la fundación Y que estos servicios Puedan llegar Donde se requieren Así es que nosotros Estamos muy contentos Una vez más De poder ser Ese puente De comunicación Con nuestros clientes Para que Podamos facilitar Esa llegada De el donativo A Fundación Teletón Una vez que terminemos Esta jornada Así es que Voy a volverlo a recordar Una vez más Para cerrar Si quieren donar 50 centavos de dólar Mandar un SMS De su celular Con la palabra Teletón Al 850 Y si desean Donar un dólar La palabra Teletón Al 800 Y recuerden También las alcancías Que las tenemos Disponibles En nuestras tiendas Y que Teletón Con sus diferentes aliados También la tienen Destruida a nivel nacional Ya para finalizar Hay un mensaje Que le dan a los televidentes Para que se sumen A esta campaña Teletón Nos está invitando A unir propósitos Por la niñez Con discapacidad Cada familia Tiene la expectativa De poder tener Un año más De esa atención Gratuita Que reciben Los centros Teletón Contamos con su apoyo Recuerde Que Podemos cambiar vida Simplemente Apoyando Involucrándonos En esta campaña De unir propósitos Muchas gracias Bueno Muchas gracias Nos vamos a ir A una pausa Comercial A usted no le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Con Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua